Para ser muy claro, la Unidad Democrática tiene una plataforma de información absolutamente robusta, sólida. Además, toda esa información confluye en una sala situacional. Esa sala situacional nutre información al comando y el comando de la Venezuela Unida es el único autorizado para emitir opinión sobre los resultados. Cinco personas son las voces que pueden comprometer la opinión de la oposición democrática la noche del 6 de diciembre. Son el señor Henry Ramos Alub, el señor Julio Borges, el señor Freddy Guevara, el señor Enrique Márquez y el señor Jesús Chubo Torrealba. Esas son las cinco personas que pueden, a través de lo que expresen, comprometer, expresar la opinión de la Unidad Democrática venezolana. Lo digo y lo digo con antelación porque, como ustedes saben, el gobierno tiene una estrategia de confusión. El gobierno está inventando oposiciones, está inventando el Min Maduro, está inventando un conjunto de cosas extrañas. No sería raro que la noche crucial, la noche del 6 de diciembre, inventen unos voceros de oposición a su medida para que digan cualquier cosa, bueno, cualquier desaguisado. Como nosotros somos gente seria, como nosotros somos gente responsable, como nosotros nos estamos conduciendo con la seriedad de una fuerza que está a punto de tomar grandes responsabilidades en la vida venezolana, decimos las cosas como son. Esa noche hay cinco voces que pueden, efectivamente, de manera responsable, expresar lo que es la opinión de la Unidad Democrática, de la oposición democrática en Venezuela. Temprano en las mesas electorales. ¿Por qué? Bueno, porque en los últimos cuatro eventos, es decir, los tres simulacros que se han producido y el arranque de la campaña ha sido notoria, la ausencia de los compatriotas de la maquinaria movilizadora del PSUV. Nadie quiere buscarle votos a los candidatos de Maduro, eso es una raya. En consecuencia, no sería difícil imaginar que el próximo 6 de diciembre nuevamente pierdan por forfe y se produzca la inasistencia de muchísimos testigos y miembros de mesa del partido de gobierno. En consecuencia, nuestros ciudadanos democráticos tienen que estar de primero en la cola para poder incorporarse como miembros de mesa accidentales para la integración de las mesas. Eso desde la primera hora de la mañana. A lo largo del día va a haber un conjunto de requerimientos. Hay que estar apoyando en la logística a nuestros testigos y miembros de mesa. Hay que estar colaborando en la denuncia y en evitar las irregularidades que ya hemos señalado. Hay que estar muy pendientes a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, mesa que no tenga votantes en la cola, tiene que cerrarse. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos que ejercer una presión pacífica, pero legítima y contundente para que eso ocurra. Gracias.